En mi cuadra hay tremenda mulata, yo me vuelvo loco cuando veo esa flaca Pero hay un detalle que siempre pensaba, ella baila mucho Yo escucho rock y no bailo nada Ay por Dios, hay mujer, me tiene el topo, no sé qué hacer Me fui a una academia de salsa casino Gracias por ver el video